Muy bien amigos de tu canal Tecninoto.cd y Miguel Ochoa te envío un saludo. ¿Cuál es el tema en este vídeo? Ok, el usuario refiere que esta unidad está chorreando gasolina por la manguerita de drenaje del carburador. Él refiere que durante la noche esta unidad ha estado chorrando gasolina y bueno, pero él ha puesto una forma de que no chorree. Ahora lo ha traído al taller y como tú puedes ver el problema que está teniendo aquí es chorrear gasolina por la manguerita de drenaje. Y él refiere, bueno, lógicamente queda la solución. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento nosotros es, aquí el problemita está en el carburador, pero para darnos cuenta tenemos que desarmar el carburador. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es con una llave 10 vamos a retirar las dos tuercas que aparecen aquí y también tenemos que desconectar la abrazadera que está viniendo del filtro de aire. Sin duda hay que desconectar también la manguerita que abastece de gasolina y retirar la tapa del carburador. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros tenemos que desarmar este carburador. Ya lo tenemos aquí en la mesa de trabajo el carburador y como puedes ver vamos a desarmarlo. Yo te voy a mostrar en este momento dónde está el problema de por qué este carburador chorrea gasolina por la manguerita de drenaje. Ya bueno, vamos a desarmar bien el carburador y lógicamente hay que hacer una limpieza a fondo este carburador. Pero aquí te voy a mostrar cuál es el problema. Aquí estamos retirando y aquí en mi mano derecha tengo la cuba. Bueno, está lleno de gasolina. Ya tenemos el carburador ya abierto para mostrarte aquí dónde está la situación. Amigo de tu canal Tecnimotos.seguía. Aquí, nota. Ahí donde te estoy señalando, ahí va insertado el control de combustible. ¿Ok? Entonces el control de combustible justamente tiene la función de cerrar el paso de la gasolina en el momento que la cuba ya se ha llenado. Pero qué ocurre a veces. Una suciedad puede que se meta ahí y va a hacer que el control de combustible ya no selle el paso de la gasolina. Ahora, esto puede tener varias causas. Uno, un tanque de gasolina sucio. Es decir, sobre todo en las motos más antiguas ese tanque debe estar sucio. De vez en cuando también hay que hacer una limpieza ese tanque. Pero motos modernas, un poco difícil. Pero también no decimos que puede entrar una impureza. Y ahí donde ves, justamente ahí va encajado el control de combustible. Yo tengo a mi mano de control y a veces eso sella ahí. Y esto sella ahí. Pero qué ocurre. Justamente el problema tiene que ver con que no... De repente hay una basurita metida adentro y no está sellando como debe ser y te está dejando pasar gasolina. Y está cayéndose la gasolina justamente por la mangarita de drenaje. Entonces el punto aquí es, hay que hacer la limpieza del carburador. ¿Ya? Y también como esta motito no tiene filtro de gasolina, yo le he sugerido que hay que ponerle un filtro de gasolina a esta unidad. Ya que lo hemos retirado, hay que hacer la limpieza de profundidad de esta unidad. Yo tengo aquí un comprensor especial con el cual sopleteamos la unidad. Ok, una vez que le hemos hecho limpieza ya, entonces nosotros vamos a proceder al armado y a colocarle en la unidad. Pero tenemos que asegurarnos de que no tenga la misma falla. Para eso hay que colocarlo, hay que colocarlo y ver, abrir la gasolina, colocarle ahí la manguerita y ver que no chorrega. Es decir, que se haya dado solución a la falla en este caso. No te olvides de suscribirte al canal, déjame un comentario, déjame un gran, pero un gran me gusta, amigo de tecnimoto.cdi. Ok, entonces vamos a llevar este carburador a la unidad. Quiero que vayas aquí. Mira, ya está el carburador colocado aquí, ya lo coloqué. También como puedes ver al fondo. Bueno, aquí está la manguerita de drenaje. Ok, como tú puedes apreciar, ya no está cayendo nada de gasolina. El trabajo ha quedado bien hecho, ya no chorrea nada, está ok. Como te dije también, le hemos al usuario mencionado y hemos colocado un filtro de gasolina nuevo. Así que si a ti te está pasando esto, que está cayendo gasolina por la manguerita de drenaje, entonces lo que tú tienes que hacer en ese caso es desarmar el carburador. No hay otra ahí, tienes que desarmar el carburador y hacerle una limpieza a profundidad. Y si no tienes filtro de gasolina, ponle un filtro de gasolina. Sugiere que se ponga un filtro de gasolina. Nada más, Miguel Ochoa te invita a que te suscribas al canal, que me dejes un comentario y que me dejes un gran, pero un gran me gusta. Aquí están apareciendo dos videos para que tú, amigo, puedas mejorar y puedas aprender un poco más en el campo de la mecánica. Hasta la próxima. ¡Gracias!